Montamos la propia Becho Güem, de hecho le cogimos tal cariño a hacer esto, siempre andando, siempre... Se ha acabado de inaugurar Metro Bilbao con sus seis estaciones, hay siete en Becho, desde estas estaciones cada sábado y domingo por la mañana, cuando había poca gente, porque no queríamos sacar a la gente, pues sabíamos, sobre todo Aitor y yo, y Carmen, mi mujer, y Leire, pues cuando íbamos a sitios un poco menos conocidos, íbamos ya en coches, porque Becho tiene bastante extensión. Y esto es un poco, básicamente, lo que se hizo. Eso se puede ver en www.becho.com.